Miguel Ciaurro, el ganador de la primera serie de la clase 2 del turismo nacional aquí en Rosario. Bueno, Miguel, 10 de 10 por ahora, trabajo realizado en la serie, falta lo más importante mañana. Sí, ni hablar, lo más importante, bueno, la final, son todos pasos importantes que venimos dando, que es más difícil, pero bueno, gracias a Dios el auto viene demostrando su potencial, viene demostrando lo que se mejoró, pese a, como te dije antes, con la limitación reglamentaria que venimos teniendo. Y bueno, esperemos seguir así, donde el auto se está comportando muy bien y en lo personal estará en las circunstancias. Contame la largada, porque picaste en punta y después atrás se molestaron y bueno, pudiste sacar un poquito más de ventaja. Sí, obviamente eso no viene bien, cuando se molestan atrás deja un poquito más tranquilo. El FAC un compañero de equipo, excelente piloto, no obstante sabía que me iba a pelear. Y bueno, me siguió, como te dije recién, hasta abajo de la cama, hasta la última vuelta, hasta el último metro. Pero bueno, me viene bien, me puso a prueba, quedamos adelante y bueno, estamos esperando el triunfo. Si bien fueron seis vueltas, mañana va a ser una final larga, ¿cómo estaba el ritmo del auto? Creo que estamos muy bien, las últimas vueltas el FAC me chico un poquito. Evaluaremos por qué, evaluaremos si es solamente porque él usaba mis preferencias y por ahí venía exigiéndome adelante, hizo que penar un poquito con algún frenaje por calentar las ruedas o algo por el estilo. Pero bueno, bien porque el 70% de la serie fue a todo o nada, me aguantó el auto, después cayó un poquito, pero estamos como para, por lo menos, pelear adelante. Bueno Miguel, gracias por estar en Mundo Sport y lo mejor para mañana. Gracias a vos, a todo el equipo, a mi familia, a todos, a toda la gente que nos apoya, un gran abrazo. Miguel se ahorró.